El jefe de la diplomacia rusa, Sergei Larroff, el canciller, advirtió a Kiev que se enfrentaría a la justicia por el crimen sangriento perpetrado por las fuerzas ucranianas. Alrededor de 160 tanques, unos 250 vehículos blindados y otros equipos militares pesados, aviación está librando una guerra contra su propio pueblo. Esto es un crimen sangriento y los que empujó al ejército para hacer esto pagará. Estoy seguro y se hará enfrentar a la justicia.